Encaminado primeramente a recuperar la confianza de los agremiados de la Cámara Nacional de Comercio y reconquistar a aquellos que por falta de atención decidieron superarse de la Cana Conservitur, se llevará a cabo un curso de capacitación gratuito sobre administración y actividades gerenciales dirigido a todo el sector comercio del municipio. El presidente de dicha Cámara, Gonzalo Zaragoza Méndez, señaló que uno de los metas del plan de trabajo de la nueva administración es seguir trabajando y bajando recursos para capacitar, incrementar ventas, recuperar clientes, mejorar la cobranza y tener un adecuado manejo de los inventarios. En Cana Conservitur abundó el líder comercio organizado. Existe mucho por hacer y contribuir de manera efectiva y eficiente a cambiar la situación tan apremiante por la que atraviesa el sector productivo de tierra caliente que aporta más del 70% de las fuentes de empleo permanentes en Apatzingán. Finalmente, Zaragoza Méndez señaló que en años anteriores la Cámara de Comercio tenía una membresía de alrededor de 600 socios y en la actualidad esto no supera los 300, de ahí que uno de los compromisos de los comerciantes es trabajar intensamente, no solo apostando a la capacitación, sino también al fortalecimiento de las gestiones para aterrizar programas de financiamiento y con el trabajo de recuperar la confianza de socios que fueron para poder reincorporarse a ellos y a la par conquistar a más afiliados, pues de esa forma se podrá continuar con el crecimiento de la Cana Conservitur.